¿Qué onda Chávez? Oigan pues estoy muy emocionado porque el día de hoy les quiero enseñar mi isla en Animal Crossing que he de presumir que ya es de 5 estrellas, la verdad es que la cuarentena me ha permitido echarle ganitas un día hice viaje en el tiempo para que uno de mis puentes estuviera construido antes pero se me echaron a perder todos los nabos que había comprado entonces la verdad es que no lo recomiendo solo lo hice como para que un puente estuviera construido más rápido y también les he de decir que me pone muy triste no poderles enseñar la tienda de Mininook porque justo hoy está cerrada por remodelación y expansión pero bueno aquí les voy a poner una imagen de cómo se ve la tienda que pues ya en todos lados es igual aquí puse una mesa de construcciones para los objetos del día y una lamparita personalizada aquí está el aeropuerto entonces tú vienes llegando y voilà también debo decirles que en mi casa no le he echado tantas ganitas como el exterior y hoy se agregó una nueva habitación en la parte superior entonces esa habitación está vacía ya al ratito veré que le hago pero pues bueno vamos a comenzar con el tour mi isla se llama Pitland en honor a la generación Bit que saben que me gusta mucho vamos a comenzar hacia la izquierda aquí tenemos la tienda de Mininook que les enseñaba oh una vecina que ya hablé con ella hoy pero bueno vamos a saludarla para que la conozcan justo le regalé eso que trae puesto Isadora y aquí tenemos las hermanas manitas la tienda que tanto me gusta le puse un silloncito de durazno porque estos creo que son mis sillones favoritos hasta el momento por aquí afuera obviamente está el letrero de We Are Open y aquí puse un vestidor para cuando me quiera cambiar urgentemente de outfit por aquí vamos a la playa pero eso ahorita se los voy a enseñar sigamos de este lado tengo mi fuente central de Pitland como podrán ver aquí le puse unas florecitas unos pétalos al camino que me encanta la personalicé estas fuentes las pueden personalizar a ese aldeano no le vamos a hablar porque quiero que se vaya la verdad es que es muy lindo y me ama todo el tiempo quiere hablar conmigo pero es que luego le mete ideas deportivas a mis otras aldeanas que son unas princesas y pues no me gusta que haga eso aquí podemos ver el letrero que nos lleva al museo que se puede ver allá atrás ahorita vamos hacia allá aquí vive justo ese rinoceronte que ni me sé su nombre le puse unas palmeritas aquí afuera porque pues es la casa que está enfrente de la playa seguimos aquí ahorita vamos hacia arriba pero miren aquí está la primera playa ah hoy vino Camilo entonces de repente voy a estar capturando insectos porque como la tienda está cerrada pues tengo que generar dinero Chávez así que voy a estar cazando insectos para dárselos a Camilo aquí tengo una zona de picnic en la playa su fogata aquí un futbolito para mis amigos heterosexuales que vengan mocos y para mis amigas que también les gusta el futbol pues adelante aquí tengo un spot súper romántico con los objetos que fueron del evento de Pascua una mesita romántica con su coquín bien rico y pues esa es la primera playa sigamos por la izquierda para ya rematar este lado mariposa ah con permiso amigo lo siento ok aquí tenemos el primer cafecito que yo le llamo el café del faro porque aquí tengo mi faro divino que me encanta fue de los primeros objetos que canjé con mi Nook Miles y pues aquí está la mesita, su platito, la parrilla una maceta con una planta la musiquita de relajación la cafetera y un horno para próximamente pizzas o lo que pueda hacer por ahí está Camilo allá atrás y pues ahora sí por aquí por ejemplo tengo la entrada a la casita de Lili que no está es una de mis aldeanas favoritas la amo a ver si ahorita nos la encontramos por aquí le puse un caminito para que viniera a sus palmeras y a su bomba de agua que estas les repito como son casas de la playa pues les quise poner palmeras luego aquí esta lámpara de Mambú también es de mis favoritas me encanta la verdad y regresamos al camino principal ahora sí por allá está el museo ahorita vamos para allá pero aquí vive Isadora que justamente acabo de como mover cosas porque para que ella viniera me pedía estos objetos una mesa de piedra y un banquito de piedra que los tenía acá pero pues no sé qué le voy a poner de este lado igual plantitas no sé qué le voy a hacer pero bueno vamos a verla para que la conozcan ¡ay perdón! es la tora ¡Hola! antes decía que estaba una vaca creo que es un toro pero la verdad es que es muy niña entonces creo que es un toro trans lo amo la verdad luego por acá se conecta con otras casitas que ahorita les voy a enseñar por ahí pueden ver ahí vive una de mis aldeanas favoritas aquí les puse como un pequeño estanque para la pesca para las tortugas y aquí vive Oddy que en español le pusieron Mónica ahí está Vesta ¡Hola bonita! ahorita te saludamos igual tengo que personalizar su mesita le quiero como poner más cositas pero ya le puse su pues estanque privado entonces aquí se puede sentar muy a gusto a pasar la tarde, la noche por aquí tiene árboles de peras y antes de ir a otra de las avenidas principales porque quiero que la vean desde abajo vamos a regresar para entrar por el otro lado o sea por aquí abajito como por la avenida principal llegando del aeropuerto donde están las tiendas ¡ay! aquí está Mónica que es Oddy les digo ¡ay perdón bebé! que por ejemplo se pone esa playera verde desde que empezó a platicar con el rinoceronte yo la verdad es que le doy pura ropa cookies porque además es cantante y le encanta entonces no me gusta que se vista así con esa toda fachosa la verdad pero bueno aeropuerto a la derecha tenemos la primer casita que aquí vive una de mis aldeanas favoritas que es un pingüino que se llama Nieves a ver si ahorita nos lo encontramos y pues como no sabía de administración de espacios al inicio pues le tocó uno de los jardincitos más chiquitos entonces por eso estoy tratando de dejarlo pues lo más bonito posible con la valla más pro me encanta este tipo de valla oriental y que acá conecta también con la casa de Mónica sin embargo creo que o sea pues unas cosas por otras ¿no? está enfrente del aeropuerto al lado de las tiendas le toca la casa más chiquita como a los de la casa de la playa también tienen casas chiquitas pero bueno venimos por acá tenemos otra de las avenidas principales que nos lleva al City Hall y aquí una pequeña playita que pues todavía no tiene mucho pero bueno tiene algo por lo menos entonces vamos por la avenida donde tengo tulipanes que son mis favoritos hasta el momento aquí tengo un jardincito de jacintos se supone que si juntas blanco con blanco salen azules entonces quiero jacintos azules vamos por la avenida principal de nuevo aquí llegamos a casa de Mónica por aquí llegamos a la zona de campamento que nadie me ha venido a visitar aquí está la entrada del City Hall tenemos por acá unos adornitos un reloj por acá más peras aquí está ¡ay! ella es mi favorita que en inglés se llama Judy pero en español le pusieron Rosensa o algo así ahí está Vesta pero yo quería hablar con Rosensa para que la conocieran ahí está están platicando son muy amigas Vesta también me encanta de toda la vida Rosesna Rosesna así se llama yo le digo Judy Rosesna es de los nuevos animalitos de este juego así que me encanta ahora sí que me la pasó mi cuñado porque le salió a mi cuñado pero se quiso ir de su isla ahorita les enseño en su casita que le he echado bastante ganas aquí está el City Hall y aquí al ladito tenemos pues una mecedora un puente que ahorita les voy a decir con qué conecta ¡oh! tengo que sacar ese fósil ¡ya! y como podrán ver los tulipanes son mis favoritos estoy tratando de plantar más tipos de flores en otros lados pero me encantan los tulipanes por acá atrás tengo como otro cafecito atrás del City Hall está bien a gusto la verdad aquí hay un pozo acabo de instalar electricidad en mi isla esta es una mesa con juego de mesa se pone muy divertido aquí tenemos algo más íntimo por si quieren agarrar un refresco una papita aquí tengo que cambiar este aparato por una rocola o ponerlo en una mesita y pues algodones y atrás el refri para las cervezas muy bien me emociona mucho que de este lado tenemos mi casa ¡laralai! no sé si enseñárselas ya de una vez vamos al museo vamos al museo que está justamente aquí ¿se acuerdan? esta es la primera avenida principal que les enseñé aquí tiene una fuentecita que no he personalizado pero bueno ya veremos entonces si se dan cuenta todo está conectado por aquí ya pasamos entonces esta es la entrada del museo y aquí tiene un letrero de múltiples direcciones porque pues como pueden ver es un caos aquí está la entrada con sus banquitas por si quieren esperar unos de mis fósiles que ya tengo muchos fósiles completos y eso me emociona cañón aquí pues haciendo referencia a los fósiles y vean que bonita la entrada al museo me encanta con su fuentecita aquí una farola aquí una luz que pues lo alumbra de color morado de noche muy bonito y por acá tengo estos bueno esta casita de pájaros aquí junto amarillas y blancas amo también los bambús entonces para darle un aire diferente le puse aquí un bambú aquí tenemos un árbol de cerezas que es mi fruta favorita en este juego por aquí está otro de mis creo que se llama Rogelio si ya le di su regalito del día este me cae bien esta avenida se llama la avenida de la pera como podrán ver también ya pasamos por aquí aquí está el cafecito ah pero no les enseñé justo de este lado tengo la pirámide porque no sé dónde ponerla aquí para el salvavidas aquí regresamos al café y acá atrás ahorita vamos a mi casa me muero por enseñarles mi casa acá atrás viven dos aldeanos que pues bueno cruzas este divino puente aquí vive la caballita le puse igual un árbol de cocos bueno una palmera para pues porque está en la playa ¿no? y me gusta que se sienta tropical aquí tiene también su estanque privado estas florecitas y este arbolito el bambú ahorita les enseño arriba no sé si hacer aquí unas escaleras o no acá vive Rogelio el leoncito como que no agarro mucho su personalidad entonces no sé qué ponerle le he puesto o sea de que el tendedero pero no me gusta de que el tendedero esté afuera ¿no? qué oso y luego aquí pues su sillita para echarse una tarde rica aquí afuera tiene su salida privada a la playa entonces aquí tiene una cama de masajes y pues esto no sé qué hacer con esta mesa de picnic así que de momento ahí la puse estas camillas como del evento de pascua me encantaron para la playa entonces van a poder encontrar varias camillas con su lámpara de huevo que me encantan en la playa y bueno esa es esta parte que me gusta mucho la verdad cómo está quedando de una vez voy a llevar los fósiles que acabo de encontrar hoy porque ya no tengo espacio y ahora sí vamos a mi casa porque justo tengo que hacer espacio en la mochila esta es la entrada tengo muchos arreglos que hacerle todavía pero bueno ahí va quedando me va gustando esta es la entrada van a ver los jardinsotes que tengo que oso la verdad porque sí hay demasiada preferencia en esta isla sobre mi casa obviamente este es uno de mis objetos favoritos esta carretilla con flores me encanta entonces aquí le pongo sus farolas para que no me dé de tropezones cuando llegue en la noche esta fuente que también es uno de mis objetos favoritos ahorita vamos a este patio trasero y por acá también tengo otro patio trasero pero vamos a entrar para hacer cambio de objetos en mi mochila ok este es el área común que les digo que tengo que hacer varios cambios porque hoy se agregó un cuarto pero bueno aquí tengo mi mesita de taller un tecito para relajarme un cerezo este se supone que es sombrilla pero me gusta como se ve así de hecho hasta podríamos hacerlo un poquito para porque casi no se nota ¿no? para acá ahí está se ve mejor que les digo todo ha cambiado porque antes lo tenía diferente por aquí tengo el baño que está todo amontonado tengo que hacer demasiados cambios porque ya tengo nuevos muebles de baño pero bueno de momento es este ya lo cambiaré luego les enseño mis updates de este lado tengo una habitación que no sé qué es aquí suelo guardar peces tarántulas nabos como cositas pero pues si la quiero personalizar más porque pues está o sea así equis por acá arriba tenemos la nueva habitación que va a ser mi habitación personal pero de momento está vacía porque les digo que esto es algo de hoy y pues me puse a grabar entonces todavía no le he puesto nada sí quiero cambiar el suelo y la pared que tengo en mi habitación de momento que es la que está aquí atrás vamos a ello y de momento esta es mi pequeña habitación tengo que hacer les digo muchos cambios me voy a llevar el suelo y la pared para arriba para ahí hacer mi nueva habitación súper grande y pues bueno está muy bonita muy pacífica vámonos para afuera ok y de las partes que más me gustan la verdad son mis jardines y digo mis jardines porque vean primero del lado derecho tenemos la alberca privada obviamente aquí tenemos árboles de cada tipo creo que nada más ha salido cherries y manzanas de este lado pero bueno también hay duraznos peras y no me acuerdo que otro me hace falta pero bueno aquí seguimos con mi jardincito privado con mi propio estanque un área común para pasarla rico con mis amigos una noche de fogata y de este lado estoy sembrando varias flores para que me salgan híbridos y cuando me salen pues los muevo de lugar ya me han salido varios aquí tengo una piedra ancestral una ovejita como de oro una lámpara de huevo que les digo que me encanta me hice mi cascada privada y de este lado tenemos la sala al aire libre de rock que si se fijan por ejemplo aquí tengo varios híbridos tulipanes rosas tulipanes negros y blancos son mis favoritos bienvenidos a mi sala de rock me encanta les digo el sillóncito de durazno que es mi favorito este sillón súper a gusto para las palomitas para los músicos las partituras un amplificador y pues bueno me encanta aquí tengo mi primer rockola y una maceta súper súper linda entonces esta es la parte uno de mi jardín trasero por acá podemos subir y empieza lo que estoy intentando que sea un jardín japonés pero la verdad es que no estoy tan contento con el resultado ahorita vamos hacia la parte de la derecha pero miren aquí va lo poquito que llevo de mi jardín japonés que les digo como que no sé muy bien qué hacer la administración de este espacio está rara pero bueno pues ahí va poco a poco mis bambús que amo mis tulipanes amarillos y rojos que me fascinan y este item que también me gusta mucho y pues bueno este es mi jardín japonés en construcción luego si nos vamos aquí a la derecha tengo otra de las zonas que no sé qué hacer con ella de momento estoy plantando pues rosas de este lado de este lado no me acuerdo que hay pero miren aquí tenemos ya una rosa rosa una rosa híbrida que seguramente voy a tener que mover de lugar y les digo aquí no sé qué hacer no sé si hacer un espacio como para fiestas de catálogo de momento tengo pues mis nabos y pues más combinaciones de plantitas no sé qué hacer aquí acá tenía uno de los que tengo como en la entrada del museo de estas piedras pero lo quité porque lo vendí porque era el objeto del día y me pagaban mucho dinero así que lo quité ahora tengo que conseguir 90 piedras más para construir otro en este lado pero de momento le puse un mirador y por acá tenemos no me acuerdo cómo se llama silo el silo bueno me encanta lo personalicé así como rosita me encanta cómo se ve y luego de este lado si podrán ver hay otra entrada pero acá vendremos más adelante porque pues se llega por otro lado vamos de regreso al city hall espero que les haya gustado pues los jardincitos que estoy construyendo que aunque están en mi casa la verdad es que luego vienen mis vecinos y se meten como que les gusta y pues sí es para ellos para compartir regresemos hacia el city hall porque si recuerdan de este lado ay tiene una pulga no mi amor atrapé una pulga pobrecita si se acuerdan de este lado podemos llegar a otro lado pero vamos a entrar por la parte de abajo porque justo está la casa de Rosesna que está haciendo yoga ahorita preciosa entonces regresamos a la playa del city hall aquí tenemos un puente de ladrillos que es yo creo que mi favorito y aquí está la casa de Rosesna como podrán ver también tiene su jardincito privado con su fuente aquí para sus reuniones su entrada del estanque privado y antes de ir hacia allá que está otro de mis vecinos favoritos vamos hacia la playa de este lado como podrán ver les digo bueno aquí para construir las camillas de huevos una alberca las tazas de té unas fogatitas porque siempre son necesarias en la playa unos colchones como de plástico que no me encantan pero pues mejor ponerlos o no ponerlos una resbaladilla para los chavos y pues unas cosas de estas por acá que creen encontramos un cuerpo en la playa y pues le hicimos un monumento y aquí está el bote de basura regresemos bueno y el muelle y luego regresamos a la casa de Rosesna por aquí esta avenida yo le llamo Palm Springs con puras palmeras me encanta por aquí un puestecito la matriosca una maquinita de pinball hamaca aquí para pescar si se dan cuenta los árboles que tengo al lado de la playa son palmeras me encantan las palmeras y me encanta que se sienta tropical aquí está uno de mis vecinos favoritos Chuskis esta es la casa de Chuskis que lástima que no está porque me encanta tiene un gusto como muy de los años 50 y ya le acabo de regalar una guitarra eléctrica de hecho y de este lado por ejemplo en esta playa lateral tengo lo que yo llamo la cascada interminable me eché una cascada que vean qué bonita está qué relajante todo el agua no para hasta aquí y pues de repente mis vecinos quieren venir aquí a tomar el sol a echarse una piña colada está muy a gusto esta playita que está como que más privada menos turística como la de acá enfrente y ahora sí vamos a este lado por aquí por ejemplo C es la salida del City Hall que les enseñé hace rato entonces les digo todo está conectado de este lado tengo oh tengo que quitar esa piedra de ahí de este lado tengo mi pequeño bosque de árboles frutales son puros árboles frutales están ordenados creo que de este lado son duraznos manzanas cherries no tengo peras aquí no tengo peras ¿cuál me falta? luego por aquí subimos y luego luego a la izquierda tenemos la casa de Vesta que es la ovejita que les presenté al inicio que sí ya platicamos con ella es la última casa que construí de hecho entonces por eso como que el lugar no sabía dónde ponerla y pues traté de hacerle el lugar lo más especial posible aquí tiene su propia mesita con su juego de mesa y por supuesto su mecedora para pasar una tarde a gusto dejen limpio el espacio porque si no me puede bajar la calificación vayamos de este lado y tenemos por aquí cerrado porque está la antena receptora para todo el servicio de internet del Netflix ya saben o sea siempre tiene que haber una antena porque si no estaríamos completamente desconectados de la realidad y por aquí tenemos mi última creación que es esta avenida que como podrán ver está como que no sé qué hacerle entonces como que estoy soltando cosas por ahí aquí tenemos les digo uno de mis muebles favoritos que es este carrito de rosas luego por acá también estoy haciendo más híbridos miren ya salió uy esta va para mi casa pero bueno aquí tengo que plantar un árbol porque era de dinero entonces ya lo quité porque los árboles que no aportan pues no los queremos ¿verdad? luego por acá seguimos con más combinaciones de plantitas acá tengo un área especial para escaladores y pues le puse varios tulipanes rosas y negros que ya acomodaré mejor en algún momento y aquí llegamos a la zona que les digo que no sé qué hacer les digo todo está conectado por aquí no está como muy pasable solo puedo pasar yo para recoger basura también estoy intentando sacar híbridos de este lado y acá otra vez regresamos a mi intento de jardín japonés les voy a enseñar lo que les digo de las plantitas que estoy haciendo la combinación en la entrada del puente de mi casa el chiste es que quede así tulipán negro jacinto blanco jacinto rosa tulipán rosa está bonito ¿no? y pues prácticamente hasta el momento esta es mi isla amigos amigas amigues estoy muy emocionado amo este juego les digo tengo que modificar varias cosas se está actualizando mi tienda ah les voy a enseñar mis outfits tengo este elfo como de navidad que fue el primer outfit que hice tengo este outfit como para irme a china y lo combino con la sombrilla china tengo este outfit para cuando llueva me encanta está súper bonito tengo este para los domingos para los días más relajados también me gusta mucho este este para cuando quiera echar la flojerita también es de mis favoritos muy casual luego este es mi favorito definitivamente que es como de equitación me encanta de este lado tengo mi uniforme de Ravenclaw que está en construcción creo que puede quedar todavía mejor y por último este le tengo que hacer unas modificaciones a Nicky Goff acabo de conseguir una barba que se la voy a cambiar por ese bigote pero es cuando me sienta artista y bueno amigos pues de momento este es el tour por mi isla en construcción les digo que todavía le quiero cambiar muchas cositas si quieren que les haga un video cuando haga modificaciones yo encantado déjenme en los comentarios que les pareció mi isla ustedes como van en el juego que animalitos les tocaron que frutas compártanme en mis redes sociales como va quedando su casita y su isla su parte favorita y pues me despido el video de hoy no fue de libros he estado muy ocupado con Animal Crossing así que espero que les haya gustado espero estén jugando espero estén sanos en casa y que todo esté muy bien en estas épocas tan difíciles donde el único aire fresco que podemos respirar es el de Animal Crossing me despido amigos yo soy Nico nos vemos la próxima semana en un próximo video los quiero mucho que tengan una muy bonita semana les mando muchos besos adiós bye bye